Chau mis cubis, buenos días, buenas tardes, buenas noches, miren donde estamos, wow, mis churros, miren eso mis cubis, que lindo, super Hola, hola mis amores, hoy nos encontramos aquí el señor Cubita y yo en este lugar hermoso, por aquí esta vez señor Cubita, como tu haces Así con esta vista hermosa comenzamos el videito de hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola Por allá tenemos más, wow, miren que lindo mis amores, esto se ve hermoso aquí, wow, muy muy lindo Miren que lindo de gobierno de Angela Merkel y por aquí detrás, niños, eso que están mirando, es lo que es la estación de trenes de aquí de Alemania o de Berlín, la principal. No voy a estar hablando mucho porque detrás de mí se está haciendo hoy como que una manifestación con respecto a Floyd, entonces no quiero mezclar las cosas porque puede ser que algún alemán esté escuchando, entonces ustedes saben cómo le vamos a estar por aquí, les vamos a estar enseñando aquí todo lo que estemos haciendo y entonces si ustedes saben cómo es, aunque sea un pollacito más de lo que es el lugar, les vamos a seguir. Y entonces ahora vamos a pedir cuál es la comida, les voy a enseñar la carta. Me encanta, me gusta lo que es rico, esto es muy rico, me gusta. Broch, ah, no. Dice broch, todavía hay más. Yo estoy aquí, pero tengo tremendo miedo. Pero, imagínense ustedes, después de tres meses en un restaurante, tengo miedo. No sé ustedes, déjenmelo dicho en los comentarios. Aquí está el señor Culita, le voy a hacer risa. Porque se ríe de lo que yo digo, pero en verdad, tengo miedo. Miren, miren, ahora está tomando de mi batido. La mía es de frijolito, miren qué rico. Provechito. Ya llegó la comidita, miren eso, qué rico. Miren, miren mis amores, y este es el pan. Este es el pan que yo le estaba diciendo a ustedes, es el pan indio. Así que, provechito. Provechito, mi Scooby. Ya salimos del restaurante, estábamos allí. Y ahora vamos a dar una caminadita por aquí, lo que ustedes saben. El señor Culita dice que tiene la panza llena. La panza llena tengo. Ustedes saben, mis Scooby, que los escucharon. A ver, ¿qué se dice, señor Culita? ¿Qué dices tú, que tienes qué? Yo tengo mi panza llena. Entonces, mis Scooby, les digo. Tengo que reírme, ¿por qué tienen que dar las cosas? Pero es verdad, tenemos la panza llena, mis amores. Y entonces no podemos ir para la casa. Son muchos panza. Dicen que son muchos panza. No podemos ir para la casa ahora y sentarnos en el sofá. A ver la televisión, porque entonces nos ponemos gordos. Y estamos en verano. No, 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 no se puede. Así que ya ustedes saben. Seguimos por aquí, dándoles una vueltecita, mis amores. Mis amores, miren cómo está esto de por aquí. Muy, muy lindo, lleno de naturaleza verde. ¿Me entienden? Mira para esto. Te enseño. Esto es vestidita así, mis amores, miren. Esa es la ropa que traigo puesta. Que no se las había enseñado. Pero de todas maneras, por mi Instagram, yo siempre le pongo las fotitos de lo que traigo puesta en cada video. Ustedes saben. Eso, mis amores, miren. Ese restaurante se me está lleno. Aquí se ve por así, por aquí. Muy bonito. ¿Por qué no? Y la barra... Y la barra hay maldad. Sí, y la barra. La barra va muy rápido. No, 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 no. Es como un barra. Y ahora quiero enseñarles dónde es que yo estudié mi idioma alemán. Y es aquí, miren. Déjame decirles, piro la cámara para que puedan ver. En esa escuela, está aquí en esa calle, mostrasos. Y todo esto por aquí es así. En esa escuela ahí, es que estuvo Kubita estudiando el idioma alemán. ¿Vieron? Por aquí, así es como se ve el local. Y ahí viene el señor Kubita que dice que no puede con su barriguita. En un tado, donde yo estudié fue ahí, en la Hartnachschule, mis amores. Entonces, ese fue mi escuela. Mi escuela, que además que estuve tres meses en la escuela, ya aprendí mi idioma alemán. Ahora les voy a enseñar dónde fue que yo hice mi inscripción para la escuela, para si alguien la quiere saber. o algo así. Les digo que esa es la mejor escuela que hay aquí, en lo que es Berlín, para matricular y aprender rápido el idioma. Pero si les enseño. Hartnachschule. Esa es la mejor que hay. Pues la otra es Fohschule, pero no está muy buena. ¿Veis? Y esta es la entrada. Aquí, ahora les enseño. Miren. La información, del buró, todo eso. Para si hay alguien tiene interés, que me han preguntado. Aquí. Aquí, mis amores. Ya ustedes saben. Y esto se ve aquí lo más bonito. Y por aquí hacen, hay muchos restaurantes y muchas cosas. Entonces, saben cómo es. Aquí también hay un hotel. Este hotel está de lujo. Me encanta. Tienen muchas cosas doradas. Ustedes saben que a mí me gustan las cosas doradas. Es aquí, este hotel. Ustedes saben cómo es. ¿Y eso es una labibola? Mira los labiolos, qué lindos. Miren, señor Cubira. Se fue corriendo. Se fue corriendo, mi amor. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron por el espejo? Por el cristal. Se fue corriendo cuando se dio cuenta que yo estaba grabando. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ah, mañana. ¿Vienes a hacerte un tatuaje? No, no, no. ¿Qué es lo que se llama? Pingo. Yo no voy a quitar eso de ahí. Yo lo voy a dejar. Qué frescura. ¿Ustedes escucharon eso, mis amores? Pues si no lo escucharon, yo no se lo voy a repetir. Así que si quieren escucharlo. Porque yo no lo voy a borrar. Yo lo voy a dejar. Somecuy. Aquí ya es tarde. Tarde. Pero, mire. Les voy a estar enseñando la hora que es. Porque yo estoy esperando que me hagan la llamadita desde Cuba porque es el cumpleaños de Mauro. Me he pasado todo el día hablando de eso. Y entonces, estoy esperando que ya ellos me me acaben de llamar y quiero compartir con ustedes, mis cubis, este momento. Porque para mí es lo más grande de la vida. Dios mío. ya ese bebé tiene tres añitos. Ay, qué cosa tan grande. Qué felicidad. Me siento como si estuviera allá. Me siento como si fuera el primer día. No sé. Ay, Dios mío. Déjenme dice en los comentarios aquellas mamitas que ya somos abuelas, abuelitas, mimas, abuelitas jóvenes, abuelitas, ya abuelitas, abuelitas de corazón. porque ser abuelas, sentir eso, es algo incomparable, mis amores. Yo no sé. Yo hasta ahora, déjenme las pongo aquí. Aquí es mejor. Aunque así puedo, no sé, mis mamas, estoy nerviosa. Si ustedes me pudieron tocar las manos, las tengo frías, frías, frías. Porque ustedes, no saben, el sentimiento tan incomparable, porque se me entraban hasta las palabras. El sentimiento tan incomparable que es ser abuela. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo, cuando me sentí ser abuela, ay, Dios mío, yo ni sé. Yo ni sé, mis amores, me arreglarme esto porque esto se me va a dar aquí. Yo creo que hasta esto estaba nervioso. Ustedes dirán, ¿Juguita? No te quieres quitar esto de arriba, pero no. Me encanta. Es algo mejor así que tengo en la cabeza. Y con mi coñito, ya creciendo mi cabello. Y aquí también, mis amores. Mi cabello aquí ha crecido que yo pensé que nunca en la vida lo iba a tener larguito. Yo pensé que nunca en la vida aquí iba a tener pelo, pero así. El aceite de resino hace maravillas. Igual que el aceite de oliva. Yo que lo uso, que lo estoy poniendo, vamos a ver si me doy tiempo, un poquito de tiempo para ver lo que ellos hablen. llaman. A ver si hablo con ustedes. Yo estoy usando este que es orgánico. Es aceite de oliva, bueno, virgen. Cualquier aceite de oliva que sea virgen es bueno. Aunque a veces hago mis ligas y cojo girasol con otro... lo que hago es que lo caliento. Yo digo que eso también está según como uno se lo haga en Cuba. Porque, por ejemplo, a veces, cuando yo estaba en Cuba, yo también llegaba a tener mi nelelita por aquí. Como siempre le he dicho, mi pelo ya está aquí. No más hasta aquí. Yo favorecí y contenta. Yo lo hacía con una aceite de girasol y mi cabello estaba lo más chulo. Igual que el del cabello de mi niña. Que es como que eso lo trataba. ¿Me entiendes? Así, así que... Eso está en el empeño que de verdad le pongas a tu cabello. Ah, me dice esto en mi suñita. Que de verdad tiene más o menos una... como un eslave. Miren. Divino. Me dice esto o él esta vez en las uñas. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Este coralcito como coralito así queda muy chulo y lo he visto mucho en lo que es la... la ropa que están sacando ahora. En los comentarios de dónde que más quieren ir para yo ir haciendo entiendo. Ustedes saben cómo es que me gusta irnos a la tienda para ver aunque sea las cosas es otra de las cosas que también hago para quitarme lo que es el estrés. Mis amores que eso es una dosis exacta cuando hay estrés y cuando están los días así nublados yo no sé yo me pongo triste pero enseguida me busco una forma de levantar mi autoestima y una de las cosas que me gusta y que las hago es eso. Me voy aunque sea a mirar. y las llevé conmigo así que no se pueden quejar. Estuvimos un poquito por allá mirando qué sé yo qué sé cuándo y también buscando el regalo de mi nuera porque pasó su cumpleaños y no no se lo había ido a comprar por eso fue de salir a comprar el regalo de Amanda. Vamos a ver qué dice ella cuando lo vea. Yo sé que a ella le va a gustar porque ella lo dijo ya hace un tiempo que se le estaba acabando y entonces ya y bueno vamos a ir a comprarla porque ella ella la gusta y a ella le gusta. Yo la quiero mucho. Esa nuera mía yo la quiero mucho. Esa nuera mía es lo máximo verdad que sí. Se lo ha ganado mi corazón. Se lo ha ganado. Mucho, mucho, mucho. Muy buena, muy buena y comprende a mi hijo y lo guía, lo guía, lo guía, lo guía. ¿En qué mejor para una madre que esa cosa? Igual que a mi a mi nuero. Hay gente que le dice el nuero a otras que le dicen el yerno el esposo de mi hija. Yo con él voy para donde quiera y con los ojos cerrados le puedo vamos a decir dejar mi cartera con no sé cuánto peso y él es incapaz vamos a poner ese ejemplo incapaz de tocar un centavo. Lo máximo lo máximo son esos esos dos seres que están en mi familia. Y aquí desesperada que no acaban de llamar Dios mío Dios mío vamos a esperar vamos a esperar mi hija. BQB estoy aquí sentadita esperando que mi niña me llame vamos a ver cómo se desenvuelve esto pero antes quiero mandarles saluditos a todos los que dejaron en el video antes pasado el hashtag vamos a empezar vamos a empezar por aquí abrazos y bendiciones y bendiciones vamos a ir y llamo changó besitos mi reina un abrazo grande lleno de amor bendiciones salud prosperidad todo para ti y familia Zuley Cortés Zuley Cortés besitos y bendiciones un corazón para ti también mi reina Claudia Santos también mi amor besos y bendiciones bendiciones vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir por aquí todos los que dejaron el Tincuita seguro que les mando mis saludos y bendiciones aunque también a los demás que nos las pusieron se los mando besos para todos ustedes y muchísimas bendiciones prosperidad y salud en este mes de julio también para Grichi Gallardo bendiciones mi reina de hasta Argentina un abrazo grande Heidi Sosa Heidi Sosa lo puso tres veces en un comentario Alina Frías un beso grande para ti mi amor tus comentarios me llenan de mucha ilusión me dan mucha alegría gracias Odalis Marrero abrazos besos bendiciones mi reina lo pusiste en muchísimos comentarios Tincubita gracias mi amor muchas bendiciones prosperidad y salud Maristel también también para mi preciosa de su flor de margarita un abrazo grande mi amor hermoso tu nombre me encanta felicidades bendiciones Aliza Pérez mi reina un beso grande seguro que no que no se te olvida lo pusiste bien grande Tincubita Fátima Montenegro bendiciones para mi paisanita preciosa también ya mi cubanita saludos y bendiciones para Arianelis Díaz-Cala Charlote Thompson Susana Gramonte Katia Segura Maribel Suárez vamos a ver por aquí para Erika Graviela Chávez Franco muchas salud bendiciones y besos desde aquí de esta familia cubita para todos ustedes y también para los demás cubis de la familia así que un beso grande para todos ustedes mis cubis vamos a esperar vamos a ver qué pasa si nos llama o no nos llama o qué nos dice mi hermosa desde Cuba son mis cubis estuve participando en el cumpleaños de Mauro por aquí les voy a estar dejando más o menos alguna de las fotitos cómo fue que la pasó el niño porque es que hay niñitos también en la foto que no las familias dijeron que no querían que salieran en el video y entonces ustedes saben que yo soy sumamente respetuosa y más cuando hay niños entonces por aquí de los que se pudieran grabar que son más bien de la familia les voy a estar dejando fotitos por aquí y un pedacito de un video pequeñito también que ellos les estuvieron haciendo en lo que fue la casa ya cuando llegaron porque estuvieron haciéndole el cumpleaños en casa de de otro amiguita de la niña un parque por ahí así y entonces fue parte de lo que es el cumpleaños así que felicidades a mi nieto mis amores felicidades a mi nieto espero leer en los comentarios de todos ustedes les mando un beso grande cuídense de mucho y nos vemos entonces en el próximo video aquí en Alegría Cubita no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos chao